hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno en esta ocasión les presento esta compra otro un unboxing que es la película de wally esta película la compré ahí dice su precio bueno de hecho me hicieron un descuento aquí dice que cuesta 70 pesos no la persona que me la vendió este estaba rematando unos dvds y ésta me la dejó en 50 50 pesos me costó esta película y bueno pues ya la tengo aquí la verdad yo nunca he visto esta película con completa solamente una vez la llegué a ver en la televisión y solamente fue como a la mitad más o menos y me parecía un poco aburrida de hecho no no le cotlaba ningún chiste y aún lo sigo pensando así hasta que ya vea nuevamente la película voy a cambiar tal vez mi opinión pero no sé yo sigo lo mismo que esta película no tenía que haber ganado el oscar la que lo merecía bastante era kung fu panda esa sí era una joya de animación de drinkwalks pero bueno ni modos ganó esta película y pues espero volver a ver y espero que ahora sí me guste y no sea una especie de pérdida de tiempo así que bueno esta es la edición la primera edición que salió aquí en méxico muy difícil de encontrar ya actualmente ya que hay una edición reciente pero esas ediciones recientes a mí no me gustan y en blu-ray esta edición se me hace la mejor así que bueno pues aquí está tiene características especiales y un poco de material extra también y aquí dice que es el audio 5.1 y presentación wise way discreo wise cree creo que ésta si tiene las líneas negras me parece así que bueno aquí está la película lo que me gusta que está esto como tipo dorado no sé cómo se ver se ve muy espectacular y no es de estuche es así de como de cartón así que bueno voy a abrirlo de aquí pero voy a hacerle con mucho cuidado para no dañar nada porque si se ve que está en muy buenas condiciones la verdad este este dvd ahí está ya lo estamos abriendo ahí está no sé cómo se abre esto creo que es de aquí me parece ahí espero no romperlo no se saca así se resbala bueno no tiene nada aquí vamos a ver qué qué es esto porque no tengo la idea como ahí está bueno el disco está un poco sucio me parece y no sé cómo despegarlo hoy estaba muy pegado ahí está en buenas condiciones el disco pero si es muy difícil es una edición muy rara aquí está la selección de escenas todo bueno es todo lo que cruyendo y cruye más fotografías es una edición muy muy rara pero sí sí me gustó si está bonita y aquí está así que bueno pues espero verla lo más al lo más antes posible y puedes darles una opinión de qué me pareció esta película así que bueno yo me despido de todos ustedes y adiós